Y es evidente que a los ciudadanos del jurado, que eran ciudadanos de Teruel, pues no se les puede exigir un mismo conocimiento técnico e intelectual que se nos podría requerir a un jurista o, por supuesto, a un juez profesional y experimentado. Pero yo en este sentido, sobre todo en la parte que a mí me toca, entiendo que hay un aspecto del jurado, pues que del veredicto del jurado, que en lo que es la motivación del asesinato de los agentes Víctor Romero y Víctor Caballero, que es que denota que es que se ha cumplido el deber de motivación. Ellos, en su motivación, dicen que se considera que existe asesinato porque el señor Norbert Féjer vacía a los cargadores para darles muerte sin ser necesario para esto. Esto cumple lo que esta ilustrísima sala dictó en sentencia el 25 de marzo de 2021, de que la motivación sucinta al jurado es suficiente cuando permite justificar el sentido de su decisión y es coherente con el relato fáctico de su veredicto, que es lo que aquí ha sucedido. O sea, el jurado explica por qué cree que el señor Féjer ha cometido un asesinato dentro de su relato fáctico de la condena y esto luego ya se refleja. No se le puede pedir más y, como bien se ha dicho, y no voy a reiterarme, con la doctrina del Supremo, pues había hechos que no eran controvertidos, se le exigía una motivación al jurado, no una exhaustividad. No le podíamos exigir al jurado una cosa contraria y luego, pues es evidente y consta en el acto de los hechos, de que cuando se lee el veredicto del jurado, pues nadie de los que estábamos ahí presentes, ni la defensa, pues pidió una aclaración, pidió que se devolviera el veredicto al jurado o que se aclarara lo que supuestamente dice el recurso, no estaba claro. Por eso entendemos que el primer motivo debe ser desestimado, porque el veredicto es plenamente claro, la motivación es correcta y se hizo conforme a derecho. Respecto al segundo motivo, que, como bien se ha dicho, viene pendiendo desde este proceso, desde el principio del procedimiento, se nos ha venido a decir siempre que ha existido una vulneración de la cadena de custodia. Esta vulneración en la instrucción nunca se dijo, por el letrado que estaba anteriormente al letrado que ostentara la defensa, por tanto es extemporáneo. Pero es que, además, como bien se ha dicho por los compañeros, no vale una alegación genérica, sino que se tiene que decir qué es lo que se ha roto. En ese sentido, esta misma sala es clara en la sentencia del 29 de abril y en la del 1 de marzo de 2021. O sea, se tiene que decir en qué momento, qué actuaciones y en qué medidas se ha realizado la interrupción y que se proponga a prueba para acreditar ello. Esto no se hizo en el acto del juicio, sencillamente porque no existía. ¿Pero qué fue lo que existió? Que esta parte pudo preguntarle al perito y creo que el perito fue muy claro.